Amigos de la Bechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios, análisis y entrevista de nuestro equipo amado de la América de Cali ustedes saben que aquí no solo damos informaciones sino que las analizamos y ponemos el contexto recuerden, además de todo eso, la oportunidad de ganar, ustedes se suscriben, activan la campanita van a tener la mejor información analizada, las mejores entrevistas, transmisiones y los premios que tanto les gusta entran los envíos con sorteo, contestan una preguntita y ganan así como ganó mi amigo Jorge Sánchez que siempre ha estado ahí conectado con nosotros, ganó gorra de la América cortesía en el canal de la Mechita y de la tienda apasiona americana en donde pueden hacer todos sus pedidos de lo que quieran de la América pidan el catálogo de la Andita, comentarista de este canal, 311-823-3376 le escriben al whatsapp también, ella los va a atender sin problema lo mejor de lo mejor, calzado, maletines, gorras, camisetas, chaquetas, buzos, muñecos, álbumes, banderas si quieren de fútbol internacional, se les tiene, el equipo que quieran también del mundial, mejor dicho, lo que quieran ahí le dicen que lo vieron aquí, en el canal y les da un descuento importante muchachos, ay Dios mío, otra encartada más y todo el mundo me pregunta, ¿qué va a pasar con Deigen, eh man? que, ahora salimos a deberle, sí, sí, ay Dios mío bueno, se acabó esta temporada, ya se fueron unos, hay otros que están ahí pero hay insortidumbre con esos jugadores ya, si se van, si se quedan, ¿qué va a pasar con ellos? la próxima semana se viene comunicado oficial según Tullo Gómez como le comentó a Calceto Vargas en el Supercombo del Deporte damos el crédito y es que es normal, cuando termina un campeonato y no se logran los resultados pues la hinchada nosotros exigimos la salida de ciertos jugadores yo no sé cuántos apoyan todavía a Inar Quiñones yo no desde hace rato me bajé de bus ya, y no me bajé porque a Inar no es que digamos, no es que le falte calidad el hombre la tiene pero nunca se ha consolidado porque es un jugador improductivo primero y segundo porque en América se le da una falta de ganas tremenda ok y a los primeros que le señalan a ese tipo de jugadores los que uno siente que no ha dado el 100% que no han dado el 100% ya varios de esos nombres salieron Henry Mosquera, Daniel Hernández, Vargas Quintana pero en el caso de Inar hay dudas de qué va a pasar con el hombre ¿cierto? en el primer semestre se le dieron cosas importantes y siempre van a ser los equipos él arranca, mejor dicho, así fue en Medellín así fue en Nacional y se va pagando y en este último torneo ya suplente con Guimarães entonces complicado que siga para el próximo año y hay un tema por resolver desde lo contractual nosotros dijeron el negocio Deiner-Harland quedó listo ¿sí o no? en su momento el presidente de América dice Nacional gracias Mr. President saludos a Mauricio Romero Deiner Deiner-Harland Deiner 50 para América 30 de Harland para Nacional para que Nacional quedara con todo el pase de Harland ¿ya? en enero supuestamente hay que pagar 10% más o sea que son 60 y le quedan 40 Nacional de Deiner pero Nacional queda con Harland completo y estaría pendiente el contratico que va a firmar el señor Deiner con América segundo lío ¿ya? en este momento Deiner según se puede conocer o se ha podido conocer es uno de los jugadores que más devenga en América y está siendo contraproducente es de los que menos da y de los que más gana entonces ahí es donde nos encartamos nosotros además no es un jugador que le guste a a Guimarães todos lo sabemos lo sacó de Nacional cuando estuvo en Nacional ¿sí o qué? y lo difícil es que se pueda encontrar un equipo que se baje del tebille el billete y diga venga yo quiero a Deiner y yo le pago lo que el man se está ganando allá en América ay Dios se me destempraron los dientes ¿será que se viene una Mauricio Gómez 2.0 una Gustavo Torres 2.0 y bueno y ahora se ha sabido que desde el entorno de Deiner cuando hablo de entorno hablo de los representantes la familia bueno la gente que está cerca que dicen que que ellos están de acuerdo con que Deiner siga en América pero si sigue siendo suplente buscarían que América le entregue los derechos deportivos para que el hombre se pueda ir a un equipo donde sí juegue ay no en serio o sea lo que les digo les salimos debiendo no yo no puedo creer esto yo no puedo creer esto increíble de verdad pero esas son las cosas que pasan cuando los negocios no se hacen de la mejor manera cuando no se piensa en el futuro en el futuro se analiza y un jugador como Deiner en ningún equipo se ha consolidado muchachos ustedes van ahí miran a Deiner en sus 26 años y tiene un poco de equipos muy similar al tema de Joao Rodríguez con eso les digo todo y ahora América a buscar qué va a hacer papito porque queda uno y fuera eso ganando buen billete pero el hombre en la cancha nada de nada yo los leo qué debería hacer América con este cañengo nos encartamos muchachos nos encartamos o ustedes le dan otra oportunidad la quinceava oportunidad para Deiner ya Deiner lleva un año y medio acá y no despegó y no se le ven ganas tampoco los leo a todos muchachos si les ha gustado el video regálenos un like compártanme en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de facebook de la mechita pasión de un pueblo twitter arroba la mechita 11 y arroba jairolartes muchachos recuerden todo lo que quieran uy gordito sánchez el ganador acuérdense suscríbanse para que ganen todo lo que quieran en detalles de cejín o sorpresa flores cajitas dulceras y también algo muy importante para todos ahora en diciembre anchetas en Bogotá en un solo lugar mariantoniascandy le escriben al whatsapp a danilo comentarista de este canal danilo fajardo 321 384 6396 facebook o instagram arroba antoniascandy le dicen que lo vieron acá les va a dar el mejor precio descuento y ustedes van a quedar super bien con ese detalle ok ahí uno no puede inventar con la canción especial no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y Dios mío ampáranos de Deiner Quiñones y hasta pronto un gran abrazo Gracias.